El Hostal El Pinzón cuenta con aire acondicionado y está ubicado en Puerto Ayora. Se encuentra a 200 metros de la avenida Charles Darwin. Los alojamientos disponen de televisión por cable de pantalla, plana, baño privado con ducha, toallas y ropa de cama. El Hostal El Pinzón se encuentra a 15 minutos a pie del Parque Nacional Galápagos y Centro de Visitantes y a 80 minutos en coche del aeropuerto. Además, en el establecimiento se pueden adquirir recuerdos locales y café ecológico. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.